¿Y si te dijera que hubo dos detectives que se enfrentaron a un enemigo que había matado a millones de personas? Y no solo eso, sino que su investigación ayudó a perseguir a asesinos igual de mortales. Y lo más importante, ¿qué relación tiene todo esto con una fábrica de cervezas? Pues si quieres averiguarlo, quédate que te lo cuento. Pero lo primero que tendríamos que hacer sería viajar hasta el siglo XIX a un hospital promedio de la época. Y ojo, porque nos llevaríamos una sorpresa nada más llegar. Y no me refiero a una sorpresa del tipo... Hola, te he regalado una Playstation 5. Si quieres, puedes quedarte en casa todo el día jugando y no ir al colegio. Ah, y ya puestos, puedes alimentarte a base de chocolate y pizza. ¡Bien! No, me refiero a una sorpresa bien desagradable. Y es que por aquel entonces, la medicina aún se encontraba en una etapa donde las teorías de la antigüedad aún no habían evolucionado. Por ejemplo, se creía que las enfermedades eran producidas por el desequilibrio en cuatro tipos de líquidos internos. Era lo que se conocía como la teoría de los cuatro humores. Básicamente, según esta teoría, los médicos pensaban que en el cuerpo humano había cuatro líquidos que eran los más importantes en el cuerpo humano. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y esta teoría se había mantenido como válida durante 2.300 años, desde que la había propuesto en el siglo V a.C. El famoso médico de la antigüedad, Hipócrates de Kos. Pero bueno, según la teoría de los cuatro humores, las enfermedades se producían por desequilibrios entre esos cuatro tipos de líquidos. Así que no era raro ver que en aquella época, si uno caía enfermo, los médicos podían intentar sacarte sangre para supuestamente reequilibrar esa proporción de líquidos. Y claro, pensaban que así te podías curar de cualquier cosa. Pero claro, como os podéis imaginar, y por lo que sea, desangrar a tus pacientes no era una buena solución para curarlos. De hecho, ir al médico en aquella época podía ser realmente peligroso, porque nunca sabías qué remedio fantasioso iba a aplicarte el médico de turno. Y de hecho, el término matasanos para referirse a los médicos tiene mucha relación con este tipo de prácticas de la antigüedad. Pero todo esto nos lleva a otra segunda teoría que había en esa época para explicar la enfermedad. Por un lado teníamos la teoría de los cuatro humores, que ya hemos explicado, y por otro lado teníamos la teoría miasmática de la enfermedad. Esta teoría, también heredada de los griegos, proponía que las enfermedades eran producidas por un tipo de vapores que se llamaban miasmas. Y estos vapores supuestamente eran como emanaciones fétidas que o bien venían del suelo, o de, bueno, pues sitios pútridos, y este tipo de cuestiones. Y esto, reconozcámoslo, aunque tenga un poquito más de sentido que la teoría de los cuatro humores, también era incorrecto. Hoy en día sabemos que muchas enfermedades infecciosas se producen por el contacto con microorganismos. Y también hay otras muchas enfermedades que no tienen que ver con patógenos y que no se contagian, como, pues por ejemplo, la esclerosis múltiple o el cáncer. Aunque claro, todo esto es muy fácil decirlo en la época actual, pero en aquella época, la enfermedad seguía siendo un misterio. Y es entonces cuando llegó Jon Snow. Mi nombre es Jon Snow. Bastardo criado en Winterfell. El honor no es todo para mí. Bueno, no ese Jon Snow, sino este otro Jon Snow. Jon Snow fue un médico que ayudó a entender cómo se transmitían las enfermedades. Y aunque esta auténtica revolución médica comenzó en el barrio londinense del Soho, aún faltarían muchos años para llegar hasta ese momento. Y como toda biografía que se precie comienza con un nacimiento, la de Jon Snow no era diferente. Jon Snow nació en una familia inglesa muy humilde en 1813. Y aunque cueste creerlo, cuando nació aún no era médico. De hecho, como ya he dicho, su familia era muy humilde. Por ejemplo, y entre otras cosas, su padre trabajó para un almacén de carbón. Y para situarnos en el contexto histórico, y para que os hagáis una idea de qué tiempos corrían, Napoleón Bonaparte ya se peleaba contra medio mundo para intentar conquistarlo. Por su lado, Simón Bolívar en aquella época se peleaba contra el Imperio Español para conseguir la independencia de Venezuela. Y Beethoven estaba componiendo su séptima sinfonía. Pero siguiendo con Jon Snow, su destino se forjó a los 14 años, cuando lo mandaron como aprendiz a la consulta de William Hart Castle, un cirujano de aquella época. Y al poco tiempo de aquel primer trabajo relacionado con la medicina, también fue ayudante de otro médico en una mina de carbón. Y tras esa experiencia inicial en el mundo de la medicina, decidió inscribirse en la universidad para, de hecho, estudiar medicina a sus 23 años. Y bueno, para no entrar en demasiados detalles, le fue bien en la universidad, se graduó y todo esto. Y cuando terminó, pues bueno, empezó a despuntar en las modernas técnicas de anestesia que empezaban a desarrollarse en esa época. Y bueno, para quien no lo sepa, es que la anestesia fue un avance muy importante. Sin ir más lejos, la mayoría de cirugías actuales serían imposibles sin ella. Y para seguir con el contexto, en esta época, pues bueno, las anestesias sí que existían, pero eran técnicas muy, muy, muy peligrosas. Algunos de los primeros anestésicos fueron el éter y el floroformo. Y ambos compuestos se utilizaban desde hace décadas, mucho antes incluso de que Jon Snow llegara a la medicina. Pero el problema estaba en las dosis, porque eran sustancias que requerían, pues bueno, una dosificación muy exacta para no terminar matando al paciente. Y es que si te pasabas un poquito con la dosis, podías acabar efectivamente durmiendo al paciente, pero para el resto de su vida. Pero fue entonces cuando Jon Snow diseñó una máscara para, pues bueno, dosificar el éter y el cloroformo a los pacientes de forma más ordenada y, pues bueno, mucho más exacta. Esto permitía, pues bueno, dosificar mejor las dosis de la anestesia y de hecho salvar muchas vidas y hacer las técnicas de anestesia, pues bueno, mucho más seguras. Pero el paso definitivo para hacerlo popular fue cuando la reina Victoria, en persona, solicitó la asistencia de Jon Snow como anestesista para dos de sus partos. En concreto los de 1853 y 1857. Pero esto no fue lo más asombroso que hizo Jon Snow, ni mucho menos lo que nos ha traído hasta aquí. Hemos hablado del origen de Jon Snow, pero no del asesino que perseguiría más adelante. El cólera lo causa una infección de la bacteria Vibrio cholerae, que produce una tremenda diarrea que te puede llevar a la deshidratación y después a la muerte. Y no hablo de una diarrea de la que te puedes pillar después de comerte un buen kebab, sino de una diarrea, pues vamos, cagar hasta morir. Y en el siglo XIX esta enfermedad se convirtió, pues bueno, en un problema de salud a nivel mundial, con una serie de pandemias que azotaron el mundo de punta a punta. De hecho, en 1817 comenzó en Calcuta la primera gran pandemia de cólera, que comenzó durante las celebraciones de la Kumbh Mabela. La festividad fue un hervidero de gente por todas partes, y cuando cada uno de ellos regresó a sus respectivas ciudades, pues bueno, diseminaron el cólera por toda la India. No sabemos cuánta gente murió realmente en la India en ese momento, porque no hay registros. Pero bueno, sí que se sabe, por ejemplo, que el ejército británico, solamente el ejército británico, perdió a 10.000 de sus hombres por el cólera. Y bueno, si extrapolamos, bueno, de esa pequeña población de personas del ejército británico a la gran cantidad de personas que vivían en la India, además en condiciones higiénicas, pues mucho peores, podríamos estar hablando perfectamente, pues bueno, de decenas de miles, cientos de miles de víctimas mortales solamente durante esa pandemia y solamente en la India. Pero claro, es que ahí no acabó la historia, estamos hablando de una pandemia. Y bueno, de ahí el cólera saltó a Rusia y también a China. Y gracias a los trenes y los barcos, que en esa época ya empezaban a interconectar el mundo, pues bueno, de formas muy diversas que hasta ese momento no habían sido tan populares, el cólera empezó a viajar por todo el mundo hasta el 1823, dejando millones de muertos en todo el mundo a su paso. Pero volviendo a Jon Snow, ya como médico, él era muy escéptico respecto a que el cólera se transmitiera, pues bueno, por miasmas, como mantenía la comunidad científica. Recordemos que los miasmas eran esos supuestos vapores que emanaban de sitios fétidos y que producían la enfermedad. Pues eso él no se lo creía hablando del cólera. Y claro, aunque él no entendía el mecanismo real que había detrás del cólera, decidió investigarlo al más puro estilo Sherlock Holmes. Jon Snow recopiló datos durante muchos años y bueno, como él vivía en ese momento en Londres, vio que en el sitio donde él vivía, la mayoría de contagios del cólera siempre se producían en el sur de la ciudad. De hecho, la tasa de mortalidad en el sur de Londres, según lo había calculado él, era tres veces superior al del resto de la ciudad. Jon Snow relacionó esta mortalidad tan alta con el río Támesis. Básicamente, él decía que en el norte de la ciudad, el río Támesis llegaba. Entonces el agua estaba relativamente limpia, pero luego arrastraba toda la porquería por toda la ciudad hasta llegar al sur, donde la gente la consumía y por eso enfermaba. Era la explicación que a él se le ocurría y por eso él relacionó el cólera con el consumo del agua. Sin embargo, después de presentar estas hipótesis frente a la comunidad médica de su época, fue rechazada y ellos mantenían que la explicación correcta seguía siendo la teoría miasmática de la enfermedad. Y con estos antecedentes que hemos contado, llegamos al 1854, cuando estalla un increíble brote de cólera en el barrio londinense del Soho. Aunque Jon Snow había sentido un fuerte rechazo frente a su teoría de que el cólera era ocasionado por el agua, vio en esta epidemia el momento ideal para estudiar su hipótesis. Como vecino del área, él sabía que a lo largo del Soho había repartidas diferentes bombas de agua que la gente utilizaba para beber. Y claro, es que tenéis que tener en cuenta que en esa época lo de tener un grifo en casa no funcionaba así. Tenías que ir hasta la fuente local más cercana para obtener el agua y llevarla hasta tu casa. Pero bueno, aunque él vivía en el área, no tenía la suficiente confianza, ni tampoco conocía a toda la gente del barrio, como para intentar relacionar el consumo de agua de cada una de las fuentes con donde vivía cada persona. Necesitaba a alguien que conociera bien el terreno. Y ese fue su amigo, el párroco local, Henry Whitehead. Y claro, así fue como entrevistando a los vecinos, se dieron cuenta de que la mayoría de infectados, pues bueno, había consumido agua en una fuente muy concreta, en concreto el pozo de Broad Street. Además había otros datos muy curiosos, que básicamente era que había una fábrica muy cercana al pozo donde ningún trabajador había caído enfermo. Pero al entrevistarlos, bueno, se dieron cuenta de que los trabajadores no bebían agua en ese pozo. Y preguntaréis, ¿por qué? Pues bueno, porque se trataba de una fábrica de cervezas y los trabajadores nunca bebían agua cuando estaban trabajando, solamente bebían cerveza. El otro dato discordante es que había un hostal también cercano donde no había absolutamente tampoco ninguna persona de las que vivía ahí infectada. Pero resultó que el hostal tenía un pozo propio del cual sacaba el agua y que no tenía nada que ver con el pozo de Broad Street. Y ahí fue cuando Jon Snow dio el siguiente paso que fue a analizar el agua a ver si él le encontraba algo que le permitiera asociar la enfermedad con algo que se encontrara en esa fuente y que no se encontrara en el resto de fuentes del barrio del Soho. Pero bueno, no ver nada raro era lo más normal del mundo si tenemos en cuenta que en esa época las técnicas de microscopía no estaban igual de desarrolladas que no estarían décadas después o nada que ver con las técnicas de la actualidad. Básicamente él no vio nada porque no podía verlo porque no tenía las herramientas apropiadas. Y bueno, esa fue la conclusión a la que él llegó. Porque a Jon Snow no le hacía falta encontrar nada en el agua. Él tenía otras pruebas. Por ejemplo, sus mapas de afectados que mostraban claramente como la gente que bebía del pozo de Broad Street caía enferma. Y la gente que no bebía del pozo de Broad Street aunque viviera cerca del pozo no caía enferma. Y fue así como el médico y el párroco local del Soho lograron convencer a las autoridades sanitarias de que el problema realmente estaba en el agua. Y es que las pruebas que aportaron fueron incontestables. Y después de presentar todo este estudio las autoridades sanitarias decidieron clausurar el pozo de Broad Street y la epidemia paró por completo. Pero lo que hicieron Jon Snow y Henry Whitehead fue mucho más allá. Antes los he llamado detectives y no lo he hecho por casualidad. Y es que en esa época aún no existía un nombre para lo que ellos realmente estaban haciendo. Que básicamente era estudiar los patrones dejados por una enfermedad para intentar comprenderla y de alguna forma lograr vencerla. Algo así a lo que haría un detective. Pues localizar víctimas entrevistarlas buscar los patrones e intentar delimitar la zona o quién es el asesino que está acabando con esas personas. Y eso es lo que hoy en día cuando estamos hablando de enfermedades se conoce como epidemiología. Que es el estudio de la distribución la frecuencia y muchos otros datos de las enfermedades para intentar comprenderla y predecir sus pasos. Y esta es la historia de cómo un médico y su amigo el párroco local inventaron la epidemiología. Y si te ha gustado esta historia te recomiendo escuchar el primer capítulo de mi audiolibro a favor de la experimentación animal donde hago un recorrido por la historia de la medicina moderna y cuento muchas otras historias parecidas a las de Jon Snow que hicieron avanzar la medicina y que son igual de apasionantes. Y por lo demás abrazos de luz de Venus y nos vemos por Cerberi Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!